El amor de madre. Posiblemente el tipo de amor más puro e incondicional que cualquier persona va a conocer en su vida, y ciertamente, es la única cosa que en verdad merece que la protejamos con dientes y uñas, puesto que hablamos de esa persona que siempre estará a nuestro lado para apoyarnos, alegrarnos cuando estemos tristes, y para creer en nosotros y amarnos como nunca nadie más lo hará. Tan preciado es este amor incondicional para muchos, que no es raro que en el cine, ya hayamos podido ver diferentes personajes que representan perfectamente ese amor incondicional. La madre de Po dio su vida para proteger a su hijo, la madre de Dumbo no dudo en atacar a todas las personas que maltrataron a su retoño, la reina Elinor no dudo en pelear contra Mordu con tal de proteger a Mérida, el Astiger literalmente recibió la explosión de un avión para proteger a Dash y Violeta, y si me dan rienda suelta podría seguir dando ejemplos todo el día. Pero así como existen representaciones muy bellas de las madres en el cine, también existen personajes que cuanto menos son cuestionables, o ya de plano son unas madres tan terribles que merecen morir y ser olvidadas. Precisamente hoy hablaremos de dos madres muy cuestionables en el cine, y espero que cuando terminen el video, ustedes puedan ir con sus madres y darles un abrazo sincero. Por un lado tenemos a la Veldam, una entidad que no ve a los niños como nada más que simples aperitivos, y por el otro tenemos a mamá, un espíritu vengativo y celoso que intenta a toda costa enmendar su más grande error. ¿Cuál de las dos tiene una mejor oportunidad de vencer? A 21 años de la publicación de la novela original, y 14 desde el estreno de la película, se sigue sin tener una explicación clara a qué son la otra madre o el otro mundo. Solo se sabe que tanto la Veldam como el otro mundo son tan antiguos como el Palacio Rosa, o posiblemente incluso mucho más antiguos, lo que quiere decir que la Veldam llevaría 250 años alimentándose de los diferentes niños que pasaban por el Palacio Rosa. Cuando Coraline y sus padres se mudaron al edificio, la Veldam arreglaría la muñeca con la que había atrapado a su última víctima para que ésta pasara a verse igual a Coraline. Con esta muñeca, la Veldam estuvo espiando la vida personal de Coraline, descubriendo que sus padres no le prestaban atención, no tenía amigos, y en general odiaba haber tenido que mudarse, por lo que la Veldam atrajo a Coraline usando tretas baratas, como mejor comida, ropa, e incluso una versión mucho más alegre del Palacio Rosa, con vecinos coloridos y amigables, y una atmósfera mucho menos deprimente. Luego de varias noches, la Veldam le ofreció a Coraline la posibilidad de quedarse a cambio de coserse botones en los ojos, pero esto no atrajo a Coraline, quien decidiera no volver nunca al otro mundo. Por desgracia, la Veldam no dejaría ir a Coraline tan fácilmente, pues ésta consiguió capturar a los padres reales de Coraline para usarlos como carmada, consiguiendo así que la niña decidiera volver para salvarlos. Coraline hizo un trato con la Veldam, en el que si encontraba los ojos de sus anteriores víctimas y a sus padres la dejaría ir, búsqueda que conseguiría gracias a la ayuda del gato, quien además de ayudarlo en su búsqueda, consiguió arrancarle los ojos a la Veldam, dándole de esta forma a Coraline una oportunidad para escapar. Con ayuda de las almas de los demás niños, Coraline conseguiría cerrar la puerta al otro mundo, arrancándole la mano a la Veldam en el proceso. No obstante, esa noche, la mano de la Veldam casaría a Coraline para recuperar la llave, pero gracias a la intervención de Wybie, los niños consiguen aplastar la mano de la Veldam, y la arrojarían junto con la llave a un pozo supuestamente sin fondo, terminando de esta forma con la historia de la Veldam, quien quedaría atrapada sola en el otro mundo. La fuerza de la Veldam no está mal pese a tener muy pocas demostraciones, pues de entrada, esta demostró que puede someter fácilmente a Coraline con una sola mano, así como puede cargarla y lanzarla sin esfuerzo, puede arrastrar fácilmente al otro padre en su forma regordeta y deformada, así como pudo atrapar y arrojar al gato con tanta fuerza como para casi tumbar uno de sus muebles de escarabajo, pudo detener a Coraline antes de que cerrara la puerta, así como pudo forcejear por unos instantes con ella junto con los demás niños, aunque entre los cuatro eventualmente consiguieron anteponerse a la Veldam, y su mejor demostración fue que pudo embestir y empujar la puerta del otro mundo, y en una última embestida consiguió hacer temblar un muro del palacio rosa, y de hecho su mano estando desprendida de su cuerpo era capaz de tumbar y arrastrar fácilmente a Coraline, pero fuera de esto no hay mucho que hablar respecto a la Veldam, aunque como soy generoso, diremos que por obvias razones esta fácil debería ser superior a algunas de sus creaciones, las cuales ya eran capaces de cargar y superar en fuerza a Coraline en repetidas ocasiones, tales como el otro padre o las flores de su jardín, pero ni siquiera con esto hay mucho que podamos resaltar. Su resistencia tampoco da mucho de que hablar, pues esta solo soportó los arañazos y mordidas del gato en toda su cara, así como pudo soportar que este mismo le arrancara los botones de su rostro, los cuales cumplían el papel de sus ojos, soportó una patada de Coraline en la cara que consiguió tumbarla, soportó que le desprendieran la mano al cerrar la puerta del otro mundo, y soportó embestir repetidas veces la puerta al otro mundo, y en una última embestida pudo hacer temblar un muro de ladrillos, pero esto no debió hacerle mayor daño, pero fuera de eso no hay mucho que mencionar, salvo por el hecho de que obviamente debería tener una resistencia equiparable a su fuerza, pues tampoco tendría sentido que esta llegara a matarse sola con sus propios golpes, por lo que su resistencia debería ser equiparable a su fuerza. Sus velocidades son quizá su peor apartado, pues en combate, esta no demostró nada fuera de atrapar a Coraline sin que esta pudiera reaccionar, aunque tampoco es como si Coraline contara con entrenamiento de ningún tipo, y pudo sujetar y arrojar al gato sin que pudiera reaccionar, pero fuera de eso no demostró nada, pues esta no es una criatura que suela atacar físicamente a sus víctimas. En reacción tampoco hay mucho, pues esta solo consiguió quitarse de encima al gato antes que volviera a arañarla, y pudo detener a Coraline antes que cerrarla la puerta, pero no cambia el hecho de que sus reflejos siguen siendo bastante malos, pues tanto Coraline como el gato pudieron llegar a dominarla brevemente sin mayor problema, por lo que tanto en combate y reacción la Veldam no pasaría del nivel humano. En desplazamiento la Veldam solo demostró poder correr y alcanzar a Coraline antes que consiguiera escapar del otro mundo, pero fuera de esto no demostró la gran cosa, pues a esta mayormente solo se le ve caminar, por lo que en desplazamiento tampoco pasaría del nivel humano. Su inteligencia por el contrario es muy buena, empezando por el hecho de que al ser tan antigua como el Palacio Rosa, ya tendría hasta 250 años de experiencia lidiando y capturando humanos, humanos, específicamente niños, además de ser una muy buena manipuladora, pues esta puede atraer a los niños al otro mundo al venderles una idea errónea de que el otro mundo es mucho más colorido y alegre que el mundo real, y consiguiendo casi siempre que estos acepten entregarle sus vidas, y sabe como controlar perfectamente sus habilidades, pudiendo usarlas para crear escenarios atractivos para los niños, o incluso pudiendo alterar el otro mundo de forma tal que los niños no puedan escapar fácilmente de ella, por lo que si es una villana muy inteligente para su película. La Veldam cuenta con un repertorio interesante de habilidades, comenzando por su capacidad para crear vida, pues esta es capaz de darle vida a sus diferentes muñecos, pudiendo crear desteratones con los que atrae a sus víctimas, hasta poder crear réplicas casi exactas de los allegados de sus presas. Es capaz de alterar la realidad a su gusto, pues esta es capaz de alterar las diferentes habitaciones de su palacio rosa a su gusto, pudiendo convertirlas en habitaciones coloridas y extravagantes o ya de plano trampas mortales, e incluso fue capaz de convertir un pequeño apartamento en un teatro inmenso. Es capaz de controlar la materia, pues esta puede hacer aparecer diferentes objetos de su elección, pudiendo crear diferentes alimentos en unos segundos, así como puede hacer aparecer dispositivos como máquinas de malteadas en el techo de su casa. Puede controlar las almas de sus víctimas, pues una vez que estas aceptan coserse botones en los ojos, la Veldam es capaz de arrebatarles el alma, así como puede aprisionarlas en diferentes objetos, pudiendo aprisionarlas entre las paredes de la casa, o incluso en unas joyas. Es capaz de cambiar de forma a su gusto, pues esta puede adoptar la forma de las verdaderas madres de sus víctimas potenciales, esto con el fin de hacer que se sientan más cómodas en el otro mundo. Posee cierta clarividencia, pues esta puede conocer rápidamente a todos los habitantes que llegan al Palacio Rosa, así como puede conocer el paradero de sus víctimas, siempre y cuando estén en las cercanías del edificio, pues esta no parece conocer el mundo fuera de los terrenos del Palacio Rosa. Posee control sobre cada parte de su cuerpo, pues esta pudo controlar su mano amputada para que fuera tras de Coraline para recuperar la llave, así como parece que podía ver a Coraline a través de ella. Posee un BFR algo limitado, pues esta solo demostró poder usarlo para llevar a sus muñecos espía al mundo real, así como para regresar a sus víctimas al mundo real, siempre y cuando sea parte del plan, pues ella puede decidir cuando devolverlos y cuando no. Es capaz de borrar los recuerdos de sus víctimas, pues luego de que Coraline consigue rescatar a sus padres, estos no conservaron ningún recuerdo de lo ocurrido, y parece que ni siquiera eran conscientes de que estuvieron fuera de casa por dos días. Por último, la Veldam es capaz de transmutar la materia hasta cierto punto, pues esta es capaz de modificar el cuerpo de sus muñecos como le venga en gana, pudiendo hacer que estos tomen un aspecto colorido y abrazable, o ya de plano un aspecto grotesco y desalineado. A pesar de esto la Veldam cuenta con algunas debilidades importantes, comenzando por el hecho de que esta es una criatura muy confiada, pues esta parece estar tan segura que sus planes siempre tendrán el mismo resultado, y esto se puede ver con Coraline, pues cuando esta se niega a que le cosan los ojos, la Veldam empieza a perder el control, y toma medidas desesperadas como impedirle a Coraline volver a su mundo. Otra debilidad importante es el hambre, pues mientras más tiempo pase la Veldam sin alimentarse del alma de algún niño, esta comienza a perder gran parte de sus poderes, al punto en que incluso sus creaciones pueden llegar a liberarse de su control, tal y como se vio con el otro padre o el otro Waibi, quienes consiguieron rebelarse contra la Veldam para ayudar a Coraline a escapar. Finalmente, y su debilidad más importante, es que la Veldam no es capaz de robar el alma de los niños ni cocerles los ojos a menos que estos le den su consentimiento, pues esta no pudo apoderarse de Coraline precisamente porque no aceptó cocerse los ojos, mientras que a los demás niños pudo atraparlos gracias a que estos se aceptaron los botones. Pero a pesar de todo, la Veldam sigue siendo un personaje muy aterrador para su historia, y uno de los más tétricos de la ICA, pues esta no busca ni le interesa la posibilidad de redimirse, sino que solo le importa su propia supervivencia, y no le importará los medios que tenga que tomar con tal de salirse con la suya. Mamá era una mujer nacida durante el siglo XIX, la cual padecía de una ligera deformidad en su rostro y de limitaciones cognitivas. Fue debido a esto último que cuando mamá tuvo a su hija, esta le fue retirada y llevada a un orfanato, mientras que mamá fue internada en un psiquiátrico debido a su comportamiento peligroso. Esto sin embargo no le hizo ni un mínimo de gracia a mamá, pues esta consiguió escapar del psiquiátrico, y en un arrebato de ira y desesperación, armada solo con una aguja de tejer, se coló en el orfanato y asesinó a la monja que cuidaba de su hija, lo que daría inicio a una persecución en el pueblo. Mamá al verse acorralada, no tuvo mejor idea que tirarse de un precipicio junto a su criatura, esto debido a que no quería volver a perderla, sin embargo y por desgracia, mamá se golpeó con una rama que sobresalía del risco, en la cual su bebé se enredaría, por lo que mamá falleció sola en el río. Para los acontecimientos de la película, mamá se aparece en una cabaña abandonada, y aquí está asesina al padre de las niñas Lily y Victoria, el cual estaba a punto de acabar con las vidas de los tres, y a partir de aquí, mamá se encargó de cuidar de las niñas durante los próximos cinco años. Luego de que unos hombres contratados por el tío de las niñas las encuentran, son llevadas de regreso a la ciudad, en donde su custodia queda a cargo del hombre y su novia. Lo que nadie imaginó, era que mamá estuvo acompañando y vigilando a las niñas en todo momento. Dado a que mamá presentaba una personalidad muy celosa y posesiva, ésta se terminó enojando mucho cuando las niñas comenzaron a desarrollar una relación más fraternal con Anabel, por lo que ésta terminó por noquearla y llevarse a las niñas el mismo precipicio del que cayó la primera vez. Luego de un intenso enfrentamiento, mamá se dispuso a volver a saltar, esta vez con las dos niñas, sin embargo, Victoria se negó a ir con ella, por lo que en un acto de comprensión, mamá le permitió a la niña quedarse con sus tíos, pero de igual forma se tiró del precipicio con Lily en brazos. Cuando mamá y Lily se golpean con la misma rama del precipicio, ésta junto con la niña se convierte en un enjambre de polillas, concluyendo así la historia de mamá, quien finalmente consiguió descansar en paz. La fuerza de mamá es un punto interesante, pese a contar con muy pocas hazañas, pero viendo lo poco que tenemos, ésta cuando aún era humana, fue capaz de apuñalar y asesinar a una monja con una aguja de tejer, y recalco que estas agujas no son precisamente afiladas, y ya como fantasma, ésta pudo cargar y someter al padre de las niñas sin mayor esfuerzo, y posteriormente le rompió el cuello como si fuera cartón, pudo empujar a Lucas por las escaleras, siendo ésta su demostración más floja, pudo someter y dejar malherido al doctor Freifus, y poco después le torció la cabeza como la niña del exorcista. Aquí hago un paréntesis, pues el poder romper los cuellos de sus víctimas es una hazaña que ya requiere de hasta 1500 newtons, o 350 libras de fuerza, pero mamá ya puede romper cuellos como si fuera el pan de cada día, por lo que esta cifra ya se podría triplicar, dando el resultado de que mamá ya posee una fuerza de hasta 1050 libras, y esto se corrobora con una hazaña posterior, pues se vio que pudo romper y contorsionar los huesos de la tía Jane, matándola en el proceso, aunque no se vio como fue que pasó, o cuantos huesos le rompió, pero sigue sin estar nada mal, posteriormente pudo someter y cargar a Anabel fácilmente para después arrojarla como si fuera una almohada, y pudo cargar a Lil muy fácilmente. Fuera de eso no hay nada más que podamos recalcar, sin embargo, igual sería suficiente para posicionar a mamá en un nivel sobrehumano. Su resistencia por el contrario no es la gran cosa, pues esta solo demostró seguir consciente unos segundos luego de golpear su cabeza con una rama gruesa, aunque de todas formas el golpe fue lo bastante fuerte para desorientarla, pero ya siendo un fantasma no ha demostrado absolutamente nada, puesto que esta no suele darle a sus víctimas ni una oportunidad para que la ataquen. No obstante, esta de todos modos debería tener una resistencia perfectamente comparable a su fuerza, ya que si esta se golpeara a sí misma, no tendría sentido que se muriera por segunda vez. Con esto en mente, mamá ya debería ser poseedora de un nivel sobrehumano alto tanto en fuerza como en resistencia, al ser capaz de quebrar los cuellos de sus víctimas con muchísima facilidad, así como es capaz de cargar y someter personas adultas fácilmente. Sus velocidades son un punto interesante, pues en combate, esta no suele atacar directamente a sus víctimas, sino que se ha visto que tiene la mania de atacar por sorpresa, tal y como se vio con el padre de las niñas o con el Dr. Treyfus, en este último caso teniendo la trampa, de que lo atacó en la oscuridad, y obviamente le iba a resultar imposible defenderse. No obstante, se ha visto que en ocasiones si es capaz de atacar a sus víctimas de frente, incluso cuando estas se han percatado de su presencia, pudiéndolo obligar muy fácilmente a personas adultas sin que puedan reaccionar, así que todo bien. En reacción, lo cierto es que tampoco ha demostrado mucho, habiendo podido detener al padre de las niñas antes que este les disparara, así como es capaz de esconderse antes de que Anabel se percate de su presencia, pudo detener a Anabel antes que escapara con las niñas, y pudo alcanzar a Lucas y Anabel antes que huyeran con las niñas, aunque fuera de esto no demostró la gran cosa. No obstante, aún con ese poquito, mamá ya debería poder alcanzar una velocidad de atleta bajo en combate y reacción. En desplazamiento, siendo humana pudo correr más rápido que la muchedumbre que la perseguía para atraparla, y ya como espectro, se vio que esta ya es capaz de levitar, así como puede llegar a moverse a una velocidad sobrehumana en algunas ocasiones, tal y como demostró cuando atacó a las niñas y a sus tías en la casa, por lo que este sería su nivel final en desplazamiento, aunque a un nivel no muy alto. La inteligencia de mamá no es muy destacable, pues se deja en claro que al estar viva no solo era una interna peligrosa de un psiquiátrico, sino que también se deja implícito que padecía de algunas limitaciones cognitivas, siendo esto lo que la obligó a tomar la decisión extrema que le costó la vida a ella y a su bebé. No obstante, esta igualmente demostró ser muy buena, siendo sigilosa y emboscando a sus víctimas, pudiendo acabar con ellas muy fácilmente y con éxito, además de que pudo reconocer a primera lista los huesos de su bebé fallecida, y fue capaz de cuidar y mantener vivas a Victoria y Lily, además de ser capaz de comprender y aceptar los deseos de Victoria, puesto que esta fue capaz de comprender que Victoria quería vivir con sus tíos de ahora en adelante, por lo que su inteligencia cuanto menos está un poco en finita del promedio. Mamá cuenta con una serie interesante de habilidades, comenzando por el hecho de que al ser un fantasma cuenta con inmortalidad del tipo 1, puesto que puede seguir activa año tras año sin mostrar signos de envejecimiento, y esto se nos explica en la película, puesto que mamá llevaba buscando a su bebé desde mediados del siglo XIX hasta ya adentrado el siglo XXI. Del mismo modo cuenta con autosustento, pues ésta en ningún momento demostró ningún signo de cansancio, así como tampoco mostró tener que saciar necesidades básicas como dormir o beber agua. Cuenta con teletransportación, pues ya es capaz de aparecerse en cualquier lugar de su elección, y esto lo vemos cuando se aparece repetidas veces en la casa de las niñas, para después aparecer en la cabaña donde las encontró. Su habilidad más peligrosa es que es capaz de manipular el dolor, pues se vio que ya es capaz de inducirles un dolor a sus víctimas solo con tocarlas, y este dolor ya puede ser lo bastante severo como para dejarlas inconscientes. Tiene la capacidad de poseer a sus víctimas fácilmente, y esto lo vemos cuando consigue poseer a la tía Jane para poder llevarse a las niñas. Posee una ligera clarividencia, pues ya puede conocer el paradero exacto de algunas de sus víctimas fácilmente, puesto que ella siempre supo dónde encontrar a las niñas, así como sabía que el Dr. Freithus había ido a la cabaña en busca de pistas. Es capaz de levitar a su gusto, y esto le permite el poder desplazarse a una mayor velocidad en su entorno, y esto le viene muy bien con el hecho de que tiene una aparente visión nocturna, pues se vio que pudo acechar y atacar perfectamente al Dr. Freithus, incluso cuando la cabaña era más oscura que Ciudad Gótica. Es capaz de alterar la realidad ligeramente, pues pudo generar diferentes grietas en las paredes de la casa de las niñas, pudiendo además pudrir la madera alrededor de estas grietas, y éstas solo aparecían si mamá necesitaba escabullirse en la casa. Posee cierto grado de control de los sueños, pues ésta fue capaz de mostrarle su historia a Annabelle por medio de sus sueños, además de poder inducirle una breve pesadilla, además de que también pudo mostrarle su historia a las niñas. Posee control corporal, el cual le permite el poder hacerse notablemente pequeña, así como es capaz de contorsionar sus articulaciones sin mayor esfuerzo. Del mismo modo es capaz de hacerse incorpórea hasta cierto punto, aunque esta habilidad solo la usa por breves lazos de tiempo, y mayormente la usa para desplazarse a través de algunas superficies como paredes o suelos. Tiene un pequeño grado de telequínesis, aunque éste solo se vio que lo usó para envolver unas telas alrededor suyo y de lily, pudiendo además suspenderlas en el aire. Posee un control animal muy leve, pues ésta entidad ya puede aparecer y aparentemente controlar a las polillas, pudiendo además manifestarlas en cualquier lugar de su elección, así como es capaz de vigilar a sus víctimas por medio de los ojos de dichos insectos. Finalmente, mamá parece ser capaz de transmutar a las personas, puesto que fue capaz de convertirse a ella junto con lily en un enjambre de polillas, aunque esta habilidad no parece ser aplicable para el combate, pues solo lo consiguió cuando repitió el momento en el que perdió a su bebé. Mamá no cuenta con ninguna debilidad que facilite su derrota. Si algo, diría que el trauma por la muerte de su bebé puede servir para distraerla, pues cuando ésta sostiene los huesos de su bebé se olvidó por completo de Victoria y lily, sin embargo tampoco sirvió de nada, y solo consiguieron deshacerse de ella porque la propia mamá terminó finalmente con su ciclo inconcluso. Con todo dicho, mamá ciertamente es uno de los personajes más interesantes pero subestimados dentro del género del terror, puesto además de un buen repertorio de habilidades, mamá cuenta con una historia algo trágica, la cual no justifica del todo sus acciones, pero ciertamente le da mucha más profundidad al personaje. Habiendo analizado a ambos personajes, vamos a compararlas rápidamente. Físicamente, ambas comparten un diseño muy similar e inquietante, pues a pesar de que una tiene el rostro agrietado, y la otra deformado, ambas cuentan con una complexión muy alta y delgada, e incluso comparten el que sus principales objetivos tienden a ser niños, solo que con la diferencia que mientras aventan solo ve a los niños como dulces, que te comprarías en la esquina, mamá los ve más como un intento de expiación, queriendo corregir en cierto modo que no pudo proteger ni cuidar de su bebé. Físicamente pueden no ser personajes muy destacables, siendo su punto fuerte en ambos casos sus repertorios de habilidades, de los cuales, no mentiré, ambas tienen habilidades muy buenas y convenientes para el combate. Si ambas están hasta cierto punto igualadas, ¿por qué mamá tiene más chances de vencer a la Beltán? Es cierto que ambas cuentan con capacidades físicas sobrehumanas, sin embargo, en lo que respecta a fuerza y resistencia, yo veo superior a mamá, pues mientras que la Beltán como máximo, pudo hacer temblar ligeramente una pared, mamá ya es capaz de ejercer hasta una tonelada de presión con sus manos, pudiendo quebrar y retorcer de forma antinatural los cuellos de sus víctimas. Del mismo modo, en velocidad veo superior a mamá, pues mientras que a la Beltán difícilmente se le ve luchando o atacando a sus víctimas, mamá ya es lo bastante veloz para que personas adultas no puedan reaccionar a sus ataques, e incluso cuando su estilo de combate puede ser muy salvaje, sigue siendo mucho mejor a simplemente limitarse a atacar niños normales. No obstante, lo que nos interesan son sus habilidades, pues si lo vemos de manera objetiva, la mejor arma que tiene la Beltán en contra de mamá, es el poder crear diferentes criaturas que podrían distraerla, sin embargo, esto tampoco le permitiría deshacerse de mamá, puesto que la Beltán no tiene ninguna forma real para derrotarla, en parte porque hablamos de un fantasma, cosa que la Beltán nunca demostró enfrentar, y porque la única forma en la que podría sellar el alma de mamá, sería si ésta acepta coserse botones en los ojos, lo cual es muy poco probable dada la personalidad violenta y poco razonable de mamá, por lo que sin nada más que hacer, la Beltán muy seguramente se vería forzada a regresar a mamá al mundo real con su VFR. No obstante, mamá sí que cuenta con dos armas prácticas, siendo ésta su capacidad para hacerse incorpórea y su manipulación del dolor, pues éstas ya le permitirían a mamá el poder desplazarse por las paredes, esto para sorprender a la Beltán y atacarla provocando de dolor hasta noquearla, cosa de la cual la Beltán no es ajena, pues se ve claramente que ésta ya puede sentir dolor físico como cualquier otra persona, e incluso es capaz de morir si no se alimenta a tiempo, por lo que mamá perfectamente podría sorprender y obligar a la Beltán, más aún teniendo en cuenta la personalidad de cada una, pues mientras que la Beltán suele tomarse su tiempo para manipular y acercarse a sus víctimas, mamá es de las personas que van directo al grano, puesto que ésta nunca se anda con jueguitos o idioteces, sino que de una va directo a matar a sus víctimas. No puedo asegurar que mamá pueda asesinar a la Beltán si llegase a someterla y romperle el cuello, pero en cualquier caso, viendo las cartas que tiene cada una sobre la mesa, no queda más que declarar a mamá como la ganadora de ésta contienda. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y no olviden que siempre pueden dejarme sus sugerencias y opiniones en los comentarios de abajo. No siendo más, nos vemos el sábado o domingo en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.